Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El pasado lunes la producción del programa Hoy decidió festejar a Galilea Montijo, pues la conductora cumplió 47 años de edad el pasado 5 de junio, por lo que unos días después y para arrancar la semana, en el programa organizaron un festejo en vivo para la cumpleañera. Todo en el foro fue risas y alegrías, pero las cosas no habrían sido buenas en otros aspectos. Y es que sí ha revelado que aunque Magda Rodríguez tiró la casa por la ventana y realizó grandes gastos para armar un festejo espectacular para la presentadora, con la intención sí de complacerla en su cumpleaños, pero también de ganar rating con dicho motivo. Pero todo salió al revés, pues luego de darse a conocer los números de audiencia, estos revelaron que el momento donde festejaron a Galilea Montijo fue el lapso del programa que menos rating tuvo en toda la emisión el lunes pasado, e incluso al parecer en lo que va de esta semana. Es decir, que los televidentes pocos se interesaron por el festejo al que tanto ruido intentó darle la producción de hoy. Los números de audiencia fueron bajos, lo que ha comenzado a generar que en varios medios de comunicación se hayan generado ideas de que quizá la aceptación del público por Galilea Montijo dentro de hoy ya no sea tan alta como hace unos años, mientras que otros creen que no es culpa de Galilea, sino que simplemente el público en general no se interesa por los cumpleaños de los famosos, algo que podría confirmarse con festejos a otros conductores, tanto en el programa como en otras emisiones, incluso de su competencia, donde también cuando se dan festejos de este tipo, los números de rating no suelen ser los más altos, mostrando que quizá un cumpleaños de un famoso festejado en pleno programa en vivo, no es algo que genere mucha atención de parte del público. Y es que Galilea ya tiene una larga trayectoria dentro del matutino de Televisa, donde se ha colocado junto a Andrea Legarreta como una de las estelares y favoritas de los televidentes, aunque cabe destacar que a últimos meses Galilea ha dado ya unas cuantas ocasiones indicios de que quiere salir del programa, algo que quizá haya generado que algunos televidentes no la vean con los mejores ojos al entender que los quiere abandonar. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Por qué creen que el festejo de Galilea Montijo haya tenido tan poca atracción de público el pasado lunes? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.